Hola a todos, en este nuevo video les quiero informar algo bastante importante y pues resulta pues como yo he hecho videos relacionados con el SOAR y hace una hora aproximadamente, desde que publico este video acabaron de anunciar de que bajaran un 50% el precio del SOAR y pues esa es una noticia bastante importante porque a la mayoría les va a interesar y es que resulta que el Ministerio de Hacienda, Transporte y Salud anunciaron de que prácticamente van a combatir con el fraude y pues ya al parecer, al parecer, no puedo asegurar nada todavía ya decretaron el descuento del SOAR y eso solamente van a aplicar en los siguientes vehículos para motos de bajo cilindraje, autos de negocio, taxis o microduses urbanos, públicos o intermunicipal bueno, en pocas palabras, en el caso de las motos de bajo cilindraje se supone que son de la categoría de lo que son del 100 hasta 200 centímetros cúbicos que yo sé que la mayoría van a ser motos de 125 centímetros cúbicos no sé si de pronto los del 100 para bajo también aplicarían que serían del 99 hasta cicromotores que en ese caso serían las motos eléctricas no se sabe todavía y pues supuestamente empezarían a regir el 1 de diciembre del 2022 y pues le digo que esa es una noticia porque muy importante porque mañana 23 de octubre 23 de noviembre del 2022 iban a haber paro de conductores debido a eso y pues con esa noticia pues se ve que hay algo prometedor porque pues antes eran del 80% sino más bien el 50% y pues nada pues prácticamente yo lo estoy leyendo bajo varias fuentes que yo acabé de mirar y pues esperemos saber que sea así y esperemos de que en realidad vayan a aplicar de esa manera espero que les haya servido un poquito espero que no lo tomen 100% real tampoco se ilusionen totalmente y pues nada en un próximo video